El ICO como organismo público de crédito debería jugar un papel fundamental en la canalización del crédito a pymes y autónomos que compone el 98% del tejido empresarial de nuestro país. Sin embargo, pese a que al último año ha experimentado una leve mejora, en los años donde más se le necesitaba, en los años más duros de la crisis, ni el ICO ni los bancos rescatados con dinero público estuvieron presentes. En este informe del Tribunal de Cuentas de la actividad de 2016 vemos numerosas cuestiones referentes al funcionamiento del ICO que se podrían mejorar. Respecto a la actividad crediticia, vemos que hay una baja actividad de las líneas ICO 2016 respecto a 2015 y más allá de las razones aducidas por la entidad, es una carencia de la ya normalmente escasa política crediticia del ICO. Si analizamos las líneas de mediación que mantiene el ICO, de los 4.700 millones de estas líneas de mediación tan solo ha provisionado unos 81 millones, es decir, el 1,7%. Si tomamos como referencia la del periodo anterior, 2012-2014, donde el nivel de incumplimiento de las líneas se situaba en el 7,55 y en el 4,07%, no sé cuál es la opinión que tiene el presidente del Tribunal de Cuentas sobre esta falta de provisiones o esta reducción respecto al periodo anterior. Por otro lado, analizando la financiación de operaciones directas, dice el informe del Tribunal de Cuentas que el ICO no ha contado en los últimos ejercicios con un plan estratégico y un plan comercial adaptados a la coyuntura económica actual, así como su revisión periódica. La falta de este plan consideramos que conlleva que se den de forma bastante discrecional estas líneas de financiación, donde además tiene un alto porcentaje de morosidad. Por otra parte, analizando la financiación de las líneas de crédito de financiación de vivienda de protección oficial, tiene una calificación de riesgo dudoso del 34% la línea de VPO alquiler y del 100% la de VPO compra, aunque para estos casos sí que están cubiertos con provisiones. Por último, analizando la línea ICO directo, el informe también señala una importante morosidad y discrecionalidad en la concesión, pero al menos está provisionado. Los procedimientos internos aplicables a la actividad crediticia se han encontrado sin actualizar o actualizados solo parcialmente. La conveniencia de que el ICO disponga de procedimientos internos actualizados sobre las distintas áreas de la actividad crediticia es acuciante si se quiere llevar un verdadero control sobre la actividad que realiza. Además, en el informe se señala una mala integración de los sistemas de información del Instituto que se encuentran en proceso de sustitución durante un plazo excesivamente largo de tiempo. Por otro lado, el propio informe señala que existe una falta de personal propio para acometer los proyectos de desarrollo y mantener el control y seguimiento de los servicios externalizados, lo que redunda en una debilidad del control interno. Consideramos que las restricciones presupuestarias derivadas de las políticas de austeridad del Gobierno, así como la limitación de la tasa de reposición, ha supuesto una destrucción de las instituciones y los servicios que prestan, como es el caso. Nos gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas al respecto de estas limitaciones que tiene el ICO, tanto en su política de personal debido a la tasa de reposición como las limitaciones presupuestarias. Asimismo, el Comité de Empresa del ICO ha dado a conocer recientemente la denuncia a la dirección del ICO porque se negaba a hacer públicos el sueldo del personal que trabaja para el Instituto de Crédito Oficial con contrato individual, es decir, aquellas personas contratadas discrecionalmente y que constituyen el equipo de confianza de la dirección. Esta negativa, además, persiste, a pesar de que existe una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obliga a la dirección del instituto a publicarlos. Es una cuestión que no viene recogida en este informe y sobre la que nos gustaría preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas. Respecto al cumplimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se ha analizado en el informe la distribución de personal del ICO por género y por categoría profesional, destacando que la presencia de mujeres va disminuyendo según se asciende en la escala laboral, una de las principales características que constituyen el denominado techo de cristal. De cuatro directores, tan solo hay una mujer, mientras que el personal administrativo está completamente feminizado, un 87% del personal son mujeres. Del mismo modo, si se analiza la composición del Consejo, se evidencia una total ausencia femenina en el año 2016, aunque esto ha sido superficialmente corregido con la incorporación en 2017 de dos mujeres a la dirección del ICO. Y consideramos que es una cuestión que debe ser corregida, porque parece evidente que existe un problema de visibilidad y participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones y en la dirección del ICO, que debe ser corregida a través de la implementación de un plan de igualdad. Pero, además, si hubiera voluntad política por parte del ICO, esta situación podría ser resuelta nombrando a más mujeres para el Consejo y para la dirección del ICO. Sin más, esperamos que, si hay un nuevo Gobierno, a partir de este viernes se puedan revertir todas estas incidencias y rogaría a los diputados y senadores del Partido Popular que no se pongan nerviosos, porque esta es una comisión que se suele desarrollar en un ambiente bastante apacible y que todavía les quedan dos días hasta el viernes y esperemos que no les dé un ataque de nervios. Esto es todo. Muchas gracias.